El ciclo de cultura en movimiento continúa esta semana con el Inca Cine y la proyección de historias mínimas. La película argentina, estrenada en el 2002, fue dirigida por Carlos Sorín y ganó el premio especial del jurado del Festival de San Sebastián y estuvo nominada a Mejor Película Iberoamericana en los premios Ariel en el 2003. Historias Mínimas, transcurre a miles de kilómetros al sur de Buenos Aires, tres personajes viajan por las solitarias rutas de la Patagonia. Don Justo, un anciano de 80 años, Roberto, un viajante de comercio de 40 años y María Flores, una joven de 25 años, viaja con su hija en autobús, siguiendo la misma ruta. La proyección de historias mínimas será este sábado 7 de mayo a las 20 y 30. Gracias.